Música Bienvenidos a Chambea Perú Otro miércoles para todos los emprendedores, empresarios que tienen marcas Así que si tú eres un emprendedor, emprendedora Puedes venir acá a promocionar tu marca, empresa Y también si tú eres un integrante, por ejemplo, del ruro de la belleza Por ejemplo, eres un estilista, eres un oftalmólogo Y quieres promocionar tus servicios aquí en Chambea Perú Puedes venir y vamos a promocionar y vas a llegar a todo el Perú Porque estamos en señal abierta y en más de 150 cable operadoras El día de hoy tengo grandes invitadas Nuestra primera invitada es Stephanie Melgarejo Que tiene su empresa de joyería artesanal Que se encuentra en nada menos que en el Yokey Plaza Se llama Las Joyas de la Sirena Tiene joyas de plata, joyas bisutería fina Y también enchapado en oro y de oro Así que tenemos toda una gran variedad el día de hoy Con joyas de la sirena Además viene otra de nuestras invitadas Es María de Jesús Cabanillas De la pastelería fina Marisú ¿Se acuerdan que la semana pasada vino un pastel súper rico Por el día de mi cumpleaños? Va a venir la fundadora y le va a mostrar Toda la maravilla que tiene Marisú Además tenemos una nota de edificio feliz Y no se pierdan este programa porque chicos se las trae Y no quiero irme al corte comercial Sin agradecer a todos mis auspiciadores Que me acompañan como todos los días miércoles Vamos a empezar con nuestro primer auspiciador Alcor Industri Industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas Si tú eres un soñador que quiere tener un food truck Aquí lo puedes hacer realidad Ellos se encuentran en el Parque Industrial de Ancón Además si te gusta comer muy rico Viene Big Bass Es comida Yangi Food Y lo puedes encontrar en el Yokei Plaza Y también en Mall Aventura Plaza de Santanita Además otro de nuestros auspiciadores Que está apareciendo ahorita Es Cayetana Close Una marca de ropa como ustedes Las mujeres nos vestimos siempre de amor propio Tienen tallas desde la S hasta la L Pueden hacer sus pedidos y llegan a todo el Perú Y si tú eres una persona que te encanta decorar tu casa Qué mejor hay de decoraciones Unas alfombras totalmente en tendencia Y las pueden pedir a domicilio Y también llegan a todo el Perú Mailage Extensiones de pestañas, microblanda y lafling Y lo mejor que usan productos hipoalergénicos Y también me encanta porque van La atención es a domicilio Van a tu casa Si te gusta comer sano Anda a más que lechuga Tienen postres veganos y artesanales Los encuentras en la Alameda del Jockey Plaza Y también puedes hacer tus pedidos al siguiente número Nos movemos por ahí del Jockey Plaza Y llegamos a Papa Power Ahí está apareciendo Papa Power Para todos los paperos del Perú Tenemos papas en todas sus formas Tienen papas rellenas, papas fritas Así que a todo el Perú vayan A la Alameda del Jockey Plaza A Papa Power Y a la gente como a mí Que nos gustan las pizzas Y qué mejor La mejor pizza que vas a encontrar En todo Lima Pizza Pop En la Alameda del Jockey Plaza Así que no se muevan de Chambé A Perú porque vienen Las joyas de la sirena Con Stephanie Melgarejo Pulso Municipal Pulso Municipal Desde este martes 7 de junio A través de la señal de Fuego TV El programa de los alcaldes, vecinos Y ahora de los candidatos Toda la información sobre las elecciones Y las gestiones municipales Aquí, en Pulso Municipal De martes a viernes Por Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida ¡Suscríbete! 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 Los protagonistas de la tecnología e innovación Están aquí en Fuego Con la conducción de Juan José Sandoval Conocerás todo sobre el mundo empresarial Tecnológico y económico Y solo por Fuego Enciende tu vida Quisieron callarla La censuraron Pero ahora ella vuelve Para seguir contando la verdad a su estilo La Zairita Por Fuego TV Enciende tu vida Estamos de regreso aquí en Chambea, Perú Ya me encuentro con nuestra primera invitada ¿Qué tal? Muchísimo gusto, María María Jesús, ya estoy hablando Ya me estoy confundiendo de invitada Estefany Melgarejo, bienvenida Muchas gracias, Clara, por la invitación Estoy contenta de estar aquí en el Burrama Chambea, Perú Muchas gracias tú por venir Y mostrarnos todo lo que haces tu arte Cuéntanos un poco Desde cuándo estás con las joyas de la sirena Tiene dos años y medio Dos años y medio comenzando Y bueno, desde noviembre del año pasado Ya tenemos punto físico Cuéntanos, ¿dónde estás? Bueno, actualmente estoy en el Jockey Plaza Entre el iShop y el Samsung En el segundo nivel Atrás del patio de comidas Estás justo en el punto donde Es un punto donde todo el mundo va a pasar ahí, ¿no? Sí Estás totalmente, estratégicamente ubicada Están las joyas de la sirena Se encuentran en el Jockey Plaza Dentro al frente del Food Court, ¿no? Exactamente Perfecto, y cuéntanos, acá tenemos una gran variedad de joyas Miren, el día de hoy me auspició las joyas de la sirena Miren estos aretes súper lindos Me encanta, acá también tienen unos más pequeños Cuéntanos, ¿cómo tú haces todo esto? ¿O te ayudan? ¿Cómo es? Bueno, yo lo preparo todo ¿Tú preparas todo? Todo, sí Tiene tobieras, argollas artesanales Así como las que tiene Clara Como las que tengo yo también en Perlas de Río Sí, me encanta, están en Perlas de Río Están en toda la tendencia Cuéntanos, ¿y cuánto te demora más o menos En realizar estas joyas? Por ejemplo, estas Bueno, 20 minutos aproximadamente Depende del trabajo realmente Hay argollas sencillas Y hay argollas más elaboradas también O sea, eres súper rápida Pero estoy todo el día trabajando Sea en casa, en el módulo Siempre estoy trabajando O sea, tú atiendes también Tú estás ahí atendiendo en el Jockey Plaza Así que, ya saben La misma dueña de las joyas de la sirena Van a estar ahí La van a conocer Y van a ver un poco más de su trabajo Aquí veo además también Estas pulseritas chiquititas Que están súper bonitas Por ejemplo, estas ¿Cuánto tiempo te demoran en realizarlas? Bueno, ya con tanta práctica Ya me demoro poco tiempo Ya, más o menos 15 minutos Las pulseras, las tobieras Los collares demoran más tiempo Porque se mete villita por villita Trabajo bastante murano Porque el murano tiene bastante duración Perfecto Si veo acá que es un trabajo artesanal De joyería artesanal Súper bien elaborado Súper pensado ¿Tú personalizas también los productos? Sí, a mí me encuentran De jueves a domingo Estoy yo en el módulo Y hay clientas que vienen Y siempre quieren algo diferente Y también personalizo De repente trabajo con 30 tonos de muranos Si de repente tienen un matrimonio o algo Les puedo preparar uno del color ¿Cuáles son los muranos? Cuéntanos Todos estos son los muranos Esto, este material se llama Quiero que vean Este material se llama el murano Tienen en azul, en rojo Y tú trabajas más esto Y puedes personalizarlo Exacto Aquí por ejemplo tengo con plata Esos son en plata Miren esto Está súper lindo Estas pulseras Ay, qué lindo Está apareciendo ahorita En pantalla El trabajo de Stephanie Miren Miren esos anillos Súper lindos Chiquititos en plata También trabajas en plata Y en oro Me cuentas Por ejemplo Son pedidos especiales Exactamente Por ejemplo Si quisieran alguna pulsera Como las que tiene clara en la mano En oro También se las puedo preparar En el tono de murano que quieran O tejido Pero con oro Perfecto Está súper lindo Me encanta porque Cada cosita O sea, tú lo puedes personalizar O sea, está en súper tendencia Aquí también tenemos Miren Estos son los aircuffs Para las chicas Que no quieren hacerse huequito Para que los puedan tener Aquí en la vida En la parte superior Tenemos de todas las formas Por ejemplo ¿Cómo se llama esto? Aircuff Aircuff Por ejemplo Se ponen aquí Exactamente O sea, no necesitas Tener un huequito Exacto Me encanta De verdad que tienen Todos los tonos Aquí tienen pulseras Para bebés Ah, tienes pulsera Para bebés Sí El rojo Para que los niños Sufren de mal ojo Entonces a los niños Se le pone su pulserita Pero acá no estás usando Guairuro Sí, no trabajo el Guairuro Porque es tóxico Pero sí trabajo Con ojitos turcos Y siempre con rojo Pulseras 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 Aretes Miren estos aretes He quedado enamorada De estos aretes Me encantan Son chiquitos Miren esto Esto se llama murano Murano ¿Cómo haces para tejerlos? Cuéntanos Bueno, ahora estoy Empezando con la temática Del alambrismo Todo es con alambre de acero Y villita por Murano por Murano Y le vamos dando la vuelta Hasta que van quedando Los argollas Perfecto Miren, miren esto Súper lindo O sea, es un trabajo A uno O sea, es Te puedes pasar Todo un día Haciendo cuatro Cinco aretes Sí O sea, veo que ella Todo el día Se la pasa haciendo Sus aretes Están súper lindos Y desde cuándo Me dices que con la marca Estás hace dos años y medio Ok Pero desde cuándo Tú sabes hacer Todo este arte Bueno, desde pequeña Siempre mi mamá Nos compraba Nos compraba A mí A mi hermana Villitas Y pasamos con las pulseras Plásticas En ese entonces Hacíamos pulseras Y así comenzó el arte Por el amor Por la bisutería Por la bisutería Sí, porque está todo Súper bien elaborado Más bien Las joyas de la sirena ¿Por qué ese nombre? Cuéntanos, Estefani Bueno, por mi amor por el mar Nacen las joyas de la sirena Y en el tiempo que nació La idea del emprendimiento Yo estaba embarazada Y mi hija se iba a llamar sirena Pero nació niño Y entonces quedó el nombre Del emprendimiento Las joyas de la sirena O sea, las joyas de la sirena Es como que tu hijita Hace eso Sí, es un emprendimiento Perfecto Me encanta cuando tienen Historias súper bonitas Porque los nombres Son como que más representativos De uno, ¿no? Sí Entonces las joyas de la sirena Justo Estefani quería Una hijita Y le salió varón Pero no importa Tiene su emprendimiento De joyas Miren también acá Lo que veo Que me encanta Miren esta niña Esta niña chiquitita O sea, por ejemplo Yo tengo dos varones Si yo te indico, ¿no? Este es el varón Por favor, podrías hacer De dos varones También lo podrías hacer Exactamente Y otra cosa Que me están preguntando aquí Los seguidores Tú haces, por ejemplo Pedidos corporativos Sí, también Por ejemplo Empresas O sea, también podríamos Comprar al por mayor Tiene un precio más bajo Cuéntanos un poquito más También se puede hacer Por ejemplo Para el día de la mujer También tuvimos pedido corporativo Me escriben en las redes O me llaman por teléfono Y yo les puedo preparar Ok ¿Y con qué empresas Has trabajado anteriormente Con estos pedidos corporativos? Bueno Ahorita no recuerdo No recuerdo el nombre Pero sí, sí Veo que tienen bonitos arreglos Miren Háblanos un poquito más De esto Mira Qué lindo Ahí son todos en acero Esos son todos para niñas Hay variedad No he podido traer Todo lo que tenía Tengo en el módulo Pero he traído un poco De cada cosa Aquí tienes argollitas Ahora tengo Estoy trayendo también Argollas en acero rosado Que es más parecido al oro Que el acero dorado Que quedan súper lindas Y el acero Cuéntanos Porque hay muchas personas Que no se animan A comprar el acero Porque dicen que no No tiene un muy buen término ¿Cuánto tiempo dura Más o menos el acero? ¿Y cuáles son los cuidados Que se debe tener? Ya Un arete Una pulsera acero Por lo menos dos años Se tiene que durar Es recomendable Que no se bañen todos los días Porque les va bajando el color Pero si en todo caso Se olvidaran El acero No pasa nada No te produce ningún tipo de alergia Porque ya que es hipoalergénico Así que pueden Ponérselo en las niñas Con total tranquilidad Perfecto O sea Más o menos Estos productos En acero quirúrgico Es este Puede Puede durar dos años Y no es alérgico Es hipoalergénico Y los cuidados Son los que no se debe Mojar ¿No? Como que Bueno Realmente No es para Bañarte todos los días Pero en todo caso Te olvidarás No pasa nada Exacto No pasaría nada Perfecto Me parece maravilloso Lo que haces Miren estas puñeras No las había visto De verdad Que están Súper lindas Miren estas puñeras A mi la verdad Que me encantan Ahí traje en acero rosa Y en acero dorado Sí Tienen dos colores Dos tonalidades diferentes Tienen acero rosa Y el amarillito Que es El súper amarillo ¿No? Y más o menos Cuéntanos de precio Porque ahorita Los seguidores Se están preguntando ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costaría En las joyas de la sirena Estas puñeras? Las puñeras Están 65 65 ¿65 todas? Si cualquiera De las puñeras Se han rozado Cualquiera de las puñeras En las joyas de la sirena En el Yokey Plaza Está a 65 En verdad Es un precio justo No es un precio elevado Yo creo que está Al alcance De los bolsillos Así que chicas Ya saben Y hacen delivery A todo el Perú Sí, hacemos delivery A todo el Perú Cuéntanos ¿A dónde ha llegado Las joyas de la sirena Aquí en el Perú? Uy, hasta Piura Ha llegado hasta Piura Me dicen Ha llegado a Piura A Chincla A la ceja También me estaba comentando Estefany Que llega Así que ustedes Si les gusta algo De las joyas de la sirena Llamen a Estefany Porque miren 65 soles Por ejemplo Estos que de verdad Estefany Me los quiero llevar Me encantan Estos aretes De murano azul Es un azul Es un azul Tornazol Sí, es un tornazol Entre violeta Y azul Verdes También tienen los tonos ¿Cuántos están Estos lindos aretes? Estas están 65 también Pero hay más pequeñas También como estos Como estos Que están Desde 40 Las pequeñitas 55 así como estas Que eran más grandecitas Hay realmente De todos los precios Hay realmente De todos los precios Y colores Estos son un poco Más grandes Sí Ellos son más largos Y no solamente Usas el murano Sino también Haces la técnica Del alambrismo Exactamente Miren la técnica Son diferentes técnicas Que Estefany Está utilizando En un mismo producto Es el alambrismo Junto al murano Y de diferentes colores Miren Está súper En tendencia Porque ustedes saben Que la joyería Los accesorios Como diciendo Si una mujer No está con accesorios Es como que también No suena Porque una cosa Es tener la ropa Y otra cosa Es también Llenarte de accesorios Para que te veas O sea Dicen que los accesorios Levantan un outfit Así tengas todo un color Sea rojo Verde Te levantan el outfit Miren Quiero comentarles Miren lo que tengo El día de hoy Cuéntanos Estefany ¿Qué tengo ahorita De collar? Ah Esto es una linda pirita Esa es para el dinero La pirita Hago A veces en casa Nosotros tenemos Piedras naturales Y de repente No tenemos Queremos usarla De repente Un collar De repente Algún aretito Y tenemos que hacerle La casita Me pueden traer Sus piedras naturales Y yo se las puedo preparar Para que las puedan tener Perfecto Por ejemplo Acá yo tenía Este Yo tenía Mi cadena de plata Y Estefany Es diferente Es diferente Es totalmente diferente Porque esto le da Un toque Como que Más rústico ¿No? La terminación Es como que rústica Y tú también Tienes piedras Si tengo piedras naturales Exacto ¿Cómo que piedras? Cuéntanos un poquito Cuéntanos un poquito más Hay piritas Hay lapislázuli Hay citrinos Para la felicidad Hay cuarzos rosas Para el amor Y ya listo Ya en collar Como para que Los hay Están en collar Exacto También se pueden llevar El dije solo Cuéntanos Cuánto está el dije solo El dije solo Está 25 Y cuánto de cadena Le sale 50 En una cadena de acero Perfecto Miren Y como saben Pedidos especiales Estefany Por favor Invita a todos Mis televidentes De Chambéa Perú Y también a las personas Que nos siguen En Instagram En Facebook A seguir tu página Y a comprar tus productos Los invito a todos A seguirme Me encuentran Como las joyas De la sirena En el Instagram Y en el Facebook Y los invito a todos De lunes a domingo De lunes a viernes Tienen el horario De 11 de la mañana Hasta las 9 de la noche Y el fin de semana De 11 de la mañana Hasta las 10 de la noche Así que ya saben No hay duda Para ir al Yokey Plaza Es un sitio obligado Vayan a las joyas De la sirena En el Yokey Plaza Quédate Estefany Para que veas A mi segunda invitada Lo que trae Unos pasteles Riquísimos Así que regresamos Con María de Jesús Cabanilla Con la pastelería Fina Marisú Pulso Municipal Desde este martes 7 de junio A través de la señal De Fuego TV El programa de los alcaldes Vecinos Y ahora de los candidatos Toda la información Sobre las elecciones Y las gestiones municipales Aquí En Pulso Municipal De martes a viernes Por Fuego TV Enciende tu vida Fuego TV Enciende tu vida Enciende tu vida Y antes de los adwords Enciende tu madre Y antes de los adwords Enciende tu vida Enciende tu vida Gracias por ver el video. 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 Los protagonistas de la tecnología e innovación están aquí en Fuego. Con la conducción de Juan José Sandoval, conocerás todo sobre el mundo empresarial, tecnológico y económico. Y solo por Fuego, enciende tu vida. Quisieron callarla, la censuraron, pero ahora ella vuelve. Para seguir contando la verdad a su estilo. La Zairita, por Fuego TV. Enciende tu vida. La Zairita, por Fuego TV. ¡Muyo! La Zairita, por Fuego TV. 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 Conocerás todo sobre el mundo empresarial, conocerás todo sobre el mundo empresarial, tecnológico y económico. Y solo por Fuego TV. Enciende tu vida. La Zairita, por Fuego TV. La Zairita, por Fuego TV. La Zairita, por Fuego TV. Quisieron callarla, la censuraron, pero ahora ella vuelve. Para seguir contando la verdad a su estilo. La Zairita, por Fuego TV. Enciende tu vida. Ya estamos aquí de regreso en Chambea, Perú y me encuentro con mi segunda invitada, María de Jesús Cabanillas, fundadora de Marisú Pastelería Fina. Muchas gracias, Marisú por venir el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti por la invitación. Me encanta Marisú, de verdad que yo consumo todos los productos de Marisú desde el año pasado. Una muy buena amiga me pasó la voz acerca de estos productos que son totalmente de calidad. Y le dije, María, tienes que venir aquí al programa a presentarte porque de verdad, María es bien, bien, bien tímida. La he invitado, no sé, hace un año creo que te invité Marisú. Marisú, cuéntanos un poco de tu emprendimiento, eres pastelera, cuéntanos dónde estudiaste, desde cuándo estás con Marisú. Bueno, en realidad a mí me gustó mucho, me llamó la atención la pastelería desde muy pequeña. Yo tengo dos tías que se dedican a la pastelería, pero es como un hobby para ellas y yo les pedía que me enseñen. Entonces para mí yo también al inicio lo tomé como un hobby, pero luego lo vi como un emprendimiento. Perfecto, o sea, tú eres autodidacta. Sí. Tú no, mire. No, pero sí estudié. Sí estudiaste, cuéntanos. Estudié en la escuela Nova, ahí me especialicé en lo que es pastelería y panadería. También se hace panes. Ah, también se hace panes, me encanta. Entonces ella, primero su gusto por los pasteles comenzó con sus tías que le enseñaban a cocinar, ¿no? Porque una cosa es cocinar comida y otra cosa es cocinar, por ejemplo, pasteles. Exacto. La verdad que a mí se me hace muy difícil hacer un pastel. Se me hace bien elaborado. Entonces cuéntanos, o sea, tú empezaste como jugando desde muy pequeña y luego dijiste ya voy a estudiar porque quiero hacerlo como un emprendimiento. ¿Desde cuándo estás con Marisú? Ya aproximadamente seis años con Marisú. Ya tienen un buen tiempo, hace seis años, mucho antes todavía de la pandemia. Exacto. Y cuéntanos, ¿cómo hiciste en este tiempo de pandemia? Bueno, gracias a que tengo clientitas ya fieles, clientitas, clientitos, aún así con la pandemia me hacían pedidos, trataba de ver la facilidad y enviarlo con delivery o quizás ellas podrían acercarse a mi taller. Y gracias a eso sí pude continuar con el negocio, no paré. Exacto, miren, cuando un producto es bueno, así venga pandemia, así venga hambruna, así venga lo que sea, la gente te sigue, ¿sí o no, Mari? Cuéntanos, ¿y dónde está tu taller? Ahorita estoy en San Juan del Urigancho con la idea de tener un local, quizás fuera de San Juan, algo céntrico para que esté al alcance de todo el público. Perfecto, miren, yo igual sigo pidiendo, Marisú, porque la verdad que esos pasteles son riquísimos. Y cuéntanos, acá veo, miren, ahorita quiero que vean, tienen esto, que es por ejemplo un box para el Día del Padre. Cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que trae este box? Ahí lleva cupcakes personalizados, puede variar con alguna frase, alguna otra imagen, incluso fotitos comestibles que se le puede poner. En los frasquitos llevan alfajorcitos y brownies, también se puede variar con galletitas, ¿no? Siempre personalizando y requerimiento del cliente, sobre todo, si de repente no le gusta el chocolate, se le puede dar otra opción, ¿no? Todo eso para que el cliente esté feliz y contento con el producto. O sea que acá yo puedo personalizar los productos, no es que tú tengas, por ejemplo, tengo este box, tengo el otro, no. Marisú, puedes personalizar, por ejemplo, con las fotitos. A mí me encanta lo que hiciste con mi torta, como se acuerdan, la semana pasada, Marisú nos mandó la torta a mi cumpleaños. Me encantó porque decía el logo igualito y también se podía comer. ¿Sí? Sí. ¿Todo es comestible? Cuéntanos, ¿cómo es eso? Yo la primera vez que veo una foto impresa en una torta. Sí, bueno, en realidad el papel y las cintas son comestibles, por eso que todas las tortas que llevan de repente imágenes. Por ejemplo, en esta tortita la imagen que dice Chambea Perú es comestible, todo es comestible. Sí, la semana pasada cuando nos llegó la imagen que decía Chambea Perú, feliz cumpleaños, yo dije, eso se podrá comer y lo comimos. Y la verdad, como pueden, ahí está saliendo en pantalla, súper lindo. Si pueden regresar la foto de Chambea Perú de la torta de la semana pasada, que está súper linda. Miren, ese es un papel comestible que lo comimos la semana pasada y delicioso. O sea, yo la verdad como que estaba un poco miedosa de comerlo, pero de verdad, súper rico. Me encanta porque eso le da una vuelta al producto, ¿no? Sí, es algo más personalizado, sobre todo. Se puede poner imágenes, alguna otra frase, depende de lo que el cliente requiere. El valor agregado de Marisú es que tiene diferente, por ejemplo, también tienes, miren, ahí está apareciendo la torta. Ah, esta es la torta de chocolate artesanal, es preparado con foch artesanal. Me encanta. Miren, también tiene personalizado, por ejemplo, para un cumpleaños de una niña. Miren esas paletas, cuéntanos un poco más de estas paletas. Las paletas son cubiertas de chocolate, rellenas de una trufa, es con manjar blanco, foch y todo eso es casero. Todo es artesanal. Todo es artesanal, de verdad, miren qué lindo, miren, ay, eso es para un bebito, ¿no? Sí, sí. Miren los colores, los muñequitos, también me vas para otro, para un, mira, para una persona con sus gatitos. Sí. Me encanta, ahí salen los box, por ejemplo, ese es el box que hiciste para... Para San Valentín. Para San Valentín, miren, también tienen brownie, mira, con flores, por ejemplo, ahora que se vienen fiestas patrias, también me imagino que tendrás novedades. Miren esa torta, les juro que yo me quiero comer todo. Y miren cómo acá también los cupcakes que has traído el día de hoy están súper, súper lindos. Por ejemplo, ese box de cupcakes, ¿a cuánto tú lo vendes? Porque la gente ya me está preguntando ahorita, los seguidores, cuánto está toda esta maravilla. Mira, miren, los cupcakes varían dependiendo los detalles, pero es un aproximado entre 60, 70 soles. Si de repente desea con menos detalles, también se lo puede dar al alcance del cliente. Es al alcance del cliente, al alcance del bolsillo, de los gustos y colores. A mí me encanta todo lo que hace Marisú. Miren estos lindos, estos brownies. Brownies y alfajores. Brownies y alfajores para un regalo, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando tú vas a un cumple así y no quieres llegar con las manos vacías o cuando quieres llegar a una casa de visita, puedes llevar estos pequeños. Por ejemplo, este paquete, ¿cuánto está Marisú? Así está, 20 soles. Incluso yo le doy la opción que si desea ponerle una trajita personalizada y se le pone un detalle, una dedicatoria. Perfecto, de verdad que está súper lindo todo. Mira, también acá veo... Sí, aquí están las chocotejas. ¡Ay, las chocotejas! Sí, incluso los empaques, yo misma los preparo. Tú personalizas todo. Miren, está súper lindo. Miren estos empaques, las chocotejas. Los colores también pueden variar. Los colores. Ahora que se viene el Día del Padre, miren, ese sería un buen regalito. También haces pedidos corporativos, me indicas, ¿no? Sí, también. Sí, de verdad que está súper lindo y también llega a todo Lima. También pueden hacer sus pedidos con dos. ¿Con cuántos días de anticipación podemos hacer estos pedidos? Cuando son con muchos detalles, yo siempre pido una semana de anticipación para que yo también pueda organizarme y cumplir con el pedido que el cliente requiere. Cuando son detalles así pequeños, tres días aproximadamente, ¿no? Perfecto, o sea, con tres días de anticipación pueden tener esas tortas personalizadas de fondant. Veo acá, por ejemplo, la que me has traído aquí también. Me encanta, muy parecida a la de la semana pasada del programa. Rosadito, moradito. Ese es el Baden Ring italiano, ¿no? Sí, ese es el Baden Ring. Cuéntanos, porque ahora está súper, súper de moda el Baden Ring italiano. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una tortita de este tamaño? No, eso es en un día. ¿En un día? No, pero ¿cuántas horas? ¿Cómo es la inauguración? Bueno, bueno, es más que todo a base de azúcar imparpable, margarina sin sal y, bueno, los colores, ¿no? Dependiendo el detalle de la torta. Perfecto, pero mira, es un arte totalmente esta torta porque está todo de un color y luego tiene como pintitas de colores súper, súper bonito. Sí, se puede matizar. ¿Y cómo haces que se vea doradito? Esa es mi pregunta. Se utiliza un acarado, una acarada especial que es para pastelería y eso me hace ponerle los detalles también ahí en plateado, en distintos colores, ¿no? Sí, porque veo que también tiene como brillitos, como si le echaras una escarcha. Sí, también es comestible, todo es comestible. Todo es comestible aquí en las tortas de Marisol, de verdad que a mí hasta me da pena partirla. La semana pasada todos estábamos acá mirando la torta, Lelos diciendo, la vamos a partir, la vamos a partir, porque se ve tan, tan linda que no queríamos ni comerla. Ya, porque de verdad, este, Mari, que estaba súper lindo y como pueden ver acá, es, es este, impreso de, o sea, tal cual. Por ejemplo, pueden poner, por ejemplo, ahora que se viene el 28 de julio, pueden poner algo alusivo de Perú. Por ejemplo, a los hinchas, ¿qué hora se viene en la brújula, chicos? Vienen novedades en la brújula, en nuestro programa deportivo en la noche, a las 7 de la noche, con Pituquito Rosel, con el Chorri Palacios y con Julio Meléndez. Así que no se pierdan, les voy a pasar la voz a los chicos de la brújula, porque ellos son súper, súper dulceros y les encanta todo lo que es dulce. Imagínense la cara del Chorri aquí. Lindo, de verdad que ya, ya, este, me lo quedo con, es que de verdad que para mí es algo nuevo. Es algo totalmente nuevo lo que es, este, estas fotos en las tortas. Sí, ahorita está de tendencia, también las decoraciones así, en colores matizados. En colores matizados. ¿Y cómo tú has aprendido, ennova todo esto? O sea, ¿todo esto te lo enseñan o tú también llegas a algunos talleres online? Sí, he llevado talleres. Cuéntanos un poquito más. Sí, he llevado talleres online en lo que es la pandemia. Aproveché en llevar cursos, ya que no se podía salir, pero trataba de ponerme al día con las tendencias y practicar en casa. Sí, porque siempre todas las personas que estamos en algún medio o en cualquier profesión, siempre tenemos que estarnos actualizando, ¿no? Buscando nuevas tendencias, porque esto ya es lo último. Lo que veo aquí, yo no lo había visto. O sea, yo me había quedado en el Battle Green y el tema del fondant. Sí. Pero ahora esto está en súper, súper tendencia y me encanta porque tú tienes tamaños. Por ejemplo, este diámetro, ¿como para cuántas personas es esta tortita? Ahí es para 10 porciones aproximadamente. Y son largas, ¿no? Sí. Ahora lo que están de moda, chicos, es las tortas grandes, altas, ¿no? También pueden hacer una de tres. Por ejemplo, justo se va a casar un amigo, y ahora le voy a pasar tu dato, porque él quiere una torta, creo que, enorme. Claro, se puede hacer de tres, cuatro pisos. Para bodas siempre es más de dos pisos. ¿Cuánto tiempo de anticipación se te tiene que escribir para una boda? De repente, si es una torta con muchas flores, yo pido un mes de anticipación para poder yo hacer las flores con tiempo, para que puedan secar. Si de repente no tiene muchos detalles, de repente 15 días de anticipación. Perfecto, o sea, y todo eso, eso que tú produces, que tú haces, esas flores, no se vencen. Cuéntanos un poquito más de eso, porque, o sea, se vencen, son comestibles también como esto. Sí, también es comestible, porque es una pasta especial para flores, que es de azúcar. Ah, todo es de azúcar. ¿Y lo guardas en la refri? No, eso se mantiene, se mantiene, este, un lugar fresco, cerrado, pero no, no se daña, eso no se daña. O sea, en los... Perfecto, o sea, yo recién estoy aprendiendo todo lo que es pastelería con Mari, de verdad, porque yo, de ver estas tortas súper lindas, súper en tendencia, porque es algo nuevo. Así que ya saben, ahora, por favor, Mari, invita a todas las personas que quieran darse un gusto en su casa, por ejemplo, ahora que se viene el Día del Padre, los boxes. Cuéntanos desde, por ejemplo, desde, ¿tienes un tope de regalos? O sea, ¿qué te digo? ¿Boxes desde cuánto a cuánto? ¿O es a libre albedrío la gente te puede pedir y tú armas en ese momento el box? Sí, en realidad es personalizado. Yo les pido sus requerimientos, qué es lo que desean que lleven el box y ahí se arma un plan, ¿no? Y se cotiza de acuerdo a lo que el cliente desea. De acuerdo a lo que el cliente desea y también si, por ejemplo, ahora las empresas, ¿no? Que seguro te van a llamar porque están locos con el tema del Día del Padre, que necesitan darle a todos sus trabajadores por el Día del Padre algún regalito. Miren, puedes tener cupcakes, también puedes hacer el logo de la empresa. Sí, he preparado también para negocios de algunos amigos cupcakes con el logo de su empresa y es comestible también. Perfecto, y por ejemplo, también para cumpleaños de niño, catering también. Sí, también. Perfecto. ¿Y cuánto más o menos están los cupcakes si yo quisiera pedir 35 o 40? Por unidad está a 6 soles. Si es por mayor, quizás desde una docena a más, yo lo dejo a 5 soles, pero también dependiendo de los detalles. Porque también se puede poner los que son muñequitos modelados en masa elástica, entonces es un costo mayor. Mayor, sí. Lo que me indicas de la masa elástica es aumenta el precio, ¿cierto? Sí, porque es algo más detallado. Sí, porque lleva un poco más tiempo, ¿no? Se puede hacer lo que son modelados de muñequitos o cualquier otra figura que me puedan pedir. Perfecto. Me encanta todo el trabajo de Marisú, de verdad que yo la sigo desde el año pasado que la conocí, que me hizo una torta súper linda para mi esposo, alusivo a su carrera de ingeniero. En verdad me parece lindo, lindo. Y la calidad, el queque, de verdad que los queques, ella hace un red velvet que envidia a cualquier pastelería de Lima. De verdad, el red velvet y el marmuleado, que es buenísimo, de verdad, yo lo recomiendo porque yo lo he probado. Así que invito a todos a seguir a María de Jesús Cabanilla, fundadora de Marisú Pazelería. Por favor, invita a todos a darnos tus redes sociales y tu número. Sí, me pueden encontrar como Marisú Pazelería Fina en Instagram, Facebook y en el WhatsApp está como 954-17-6559. Ahí nos puede, también pueden encontrar el catálogo, hay varias opciones para que puedan ver. Perfecto, muchas gracias Marisú. No te vayas porque viene una nota. Venimos después del corte comercial, venimos con la nota de Edificio Feliz. No se muevan de Chambea, Perú. No se muevan de Chambea, Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Enciende tu vida. Ya estamos aquí de regreso en Chambea, Perú. Y venimos con lo último. Hemos estado en el coctel de la empresa de Edificio Feliz, una administradora de edificios. Así que si necesitas que te ayuden a administrar tu edificio, vayas, pregunten por Edificio Feliz. Así que pasen la nota, por favor. Hola, gente de Chambea, Perú, les cuento que estoy aquí en la presentación de la empresa Edificio Feliz. Ya les voy a contar todo acerca de esta empresa. Hace 18 años partí un trabajo que consiste en administrar propiedades y muebles. Hace 18 años. Y hoy día ya estamos a 5 años y a 4 años de haber registrado la marca Inversiones Urbanas. Hoy día estamos marcando un nuevo hito con todo el equipo del personal que está aquí, con todos los edificios que estamos administrando, con todas las propiedades que estamos administrando. Y bueno, por eso estoy muy contento y había que reunirnos para compartir esta alegría con todos ustedes y ustedes saben todo el trabajo que hacemos todos los días. No es fácil emprender una empresa, pero siempre queda la satisfacción de ver a un cliente feliz, a un cliente realizado y contento con el trabajo de uno. Bueno, yo creo que esa es la mayor gratificación de cada emprendedor. Bueno, les agradezco a cada uno porque cada uno tiene una gotita y va llenando ese vasito y vamos creciendo. Siempre les digo que si crecemos, nosotros crecen todos y la empresa sigue para adelante. Entonces, hoy día celebrar y darles las gracias a todos. Y darles las gracias a todos. Katia, mi esposa, que me ha apoyado todo este tiempo, muchísimos años ya juntos. Y ella sabe que, bueno, es el esfuerzo de todos, ¿no? Así que muchas gracias a todos, chicos. Hoy día estamos celebrando un nuevo aniversario, como lo dije siempre a todos. Y a veces ustedes me miraban y decían, qué pretencioso, pero estuvimos antes de la pandemia, trabajamos durante la pandemia y vamos a estar después de la pandemia. Así que yo creo que aquí debemos aplaudirnos todos porque todos, todos nos merecemos esto. Y vienen muchos años más. Sobre todo evitar bolas para servicios que podemos resolver desde casa. Nos permite utilizar un locker que tiene cuatro casilleros de metal con chapea electrónica que estará ubicado en tu edificio para dejar, por ejemplo, tu ropa sucia y recogerla limpia los dos días utilizando una aplicación COVID. Inicialmente estaremos proveyendo un servicio de lavandería con precios súper competitivos y usando productos 100% ecológicos. Un servicio de reparación de necro domésticos y un servicio de renovación de cuero, cartera, paletines y calzado. Ya me encuentro con el administrador Luis Sandoval de la empresa Edificio Feliz. ¿Qué tal Luis? Cuéntanos cómo estás. Bien, bien. Aquí encantado que nos visiten. Estamos celebrando nuestro sexto aniversario de administrar edificios y condominios. Y bueno, listos para ayudar a todos los residentes, a todos los vecinos, a todos los edificios de Lima. Tenemos tecnología, tenemos plataforma tecnológica que es el boom en toda Latinoamérica. Es una de las mejores plataformas. Tenemos el equipo humano que es lo mejor también que tenemos de hace bastante tiempo ya trabajando con nosotros. Tenemos un equipo humano que nos apoya en todos los servicios que necesita un edificio. Y sobre todo, el gasto común va a bajar en un 20%. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Cuéntanos desde cuándo la horas en Edificio Feliz. Bueno, en este año, desde que más o menos ingresé en enero, es el segundo retorno. Y yo ya anteriormente estaba apoyando al señor Sandoval. Y bueno, ahora con mucha gratitud, con mucha confianza y con mucha alegría el poder apoyar en esta segunda etapa. De verdad que comparto a todos y a todos aquellos que tienen y viven en una comunidad, un edificio, el poder contar con el servicio ya de Comunidad Feliz, el software para la administración. Y que esto realmente integra a toda la comunidad. Y bueno, vivan una experiencia agradable, que de eso se trata la vida en una comunidad. Me encuentro aquí con Juliana Gutiérrez, una de las representantes de Edificio Feliz. ¿Qué tal Juliana? ¿Cómo estás? Feliz, tal cual como lo dice Edificio Feliz, me siento muy feliz de estar aquí. ¿Desde cuándo la horas aquí en Edificio Feliz? Ya tengo un año trabajando aquí. Igual me siento muy contenta de compartir con todas las personas que he conocido y que quiero. Los invito a todos a ser parte de Edificio Feliz. Edificio Feliz Edificio Feliz es una solución a todos los problemas de los edificios, condominios, tienen todo, tienen todo. Por ejemplo, te ponen el personal de limpieza, tienen un software también, Edificio Feliz, que se llama Comunidad Feliz, donde puedes ver todos los movimientos de tu edificio. Así que llamen a Edificio Feliz. Y coticen, por ejemplo, si tienen tres, cuatro, cuatro, cuatro pisos, cuántas personas viven. Y les juro que va a ser una solución a los problemas de los condominios y edificios. No me quiero ir el día de hoy sin agradecer a todos mis auspiciadores que me acompañan como todos los miércoles aquí en el canal de Fuego TV. Primero empezar con Alcor Industri, una industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, carretas, podcast y todo lo que se llame micro remolques. Remolques, remolques, perdón, remolques, porque son todos los remolques y Big Bang que se encuentran en la Alameda del Jockey Plaza y en el Mall Aventura Plaza. Para la gente que le encanta el Yankee Food, pueden hacer sus pedidos al siguiente número. Además, otra de nuestros auspiciadores que nos acompañan aquí en Chambea, Perú, es Cayetana Close, una marca súper en tendencia para dama que su lema es vístete de amor propio. Y tienen tallas desde la S hasta la talla L y llega a todo el Perú. Para las mujeres como a mí que nos encanta la decoración del hogar, tienen las mejores alfombras en AID Decoraciones. Tienen unas muy buenas ofertas y si van de parte de Chambea, Perú les hacen un descuento. Maylash, extensiones de pestañas microblándicas, me ponen lindas las pestañas y las cejas con productos hipoalergénicos. Y lo mejor es que la atención es a domicilio. Más que lechugas para las personas que les gustan los productos veganos y artesanales, libres de gluten. Y los encuentran en la Alameda del Yokey Plaza. Su vecinito que está por ahí, Papa Power, también para todos los paperos del Perú. Ahorita está saliendo el auspiciador Papa Power. Tienen papa rellena, papas fritas, tienen mucho Yankee Food y riquísimo. Y lo encuentran en la Alameda del Yokey Plaza. Y para mí, de verdad, que las mejores pizzas artesanales las encuentras en Pizza Pop, en la Alameda del Yokey Plaza. Y si dan de parte de Chambea, Perú les hacen un descuento. Así que vayan este fin de semana. Ya es primera semana de junio y va a haber muchas ofertas en Alcor Industri, en AID Decoraciones, Cayetana Club, Big Bass, Papa Power, Pizza Pop y más que lechuga. Así que todo ha sido por el día de hoy, chicos. Todo este programa ha sido súper lindo aquí por el canal Fuego TV Enciende Tu Vida. Y nos vemos el próximo miércoles. Y no se pierdan el día de hoy a las 7 de la noche la brújula con el Chorri Palacios, con Víctor Rosel y Julio Meléndez. Así que no se pierdan la brújula y chicos, los veo el próximo miércoles aquí en Chambea, Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!